Estas intervenciones, con un periodo de ejecución de cuatro meses una vez se inicien los trabajos, son el resultado de un estudio realizado por Puertos de Andalucía, organismo que gestiona las áreas logísticas autonómicas para aplicar medidas que supongan la reducción de los consumos energéticos en el área logística de la Bahía de Algeciras, donde existe una alta dependencia de consumo energético y una elevada demanda de la red tradicional. Tras realizar una auditoría energética para analizar las instalaciones existentes se va a actuar sobre aquellas menos eficientes y se va a impulsar medidas que sirvan de apoyo a la recuperación verde con la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en los edificios administrativos y además una mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos y mejoras en la eficiencia energética del alumbrado público. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía pretende así impulsar el fomento del uso de fuentes de energías renovables para un mayor aprovechamiento de los edificios e instalaciones y favorecer así el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono mediante el fomento de la producción y la distribución.